Contra todos, Millonarios se clasificó por primera vez a una final de los torneos cortos y en Cable Noticias les mostramos cómo llegó a esta fase el conjunto embajado. La clasificación de Millonarios a la gran final del fútbol colombiano no fue casualidad. Los embajadores encontraron el premio al destacado trabajo que hicieron desde el inicio de la temporada. El conjunto albiazul con el cupo a los dos últimos partidos de finalización ratificó ser el mejor equipo del torneo, pues fueron los que lograron más triunfos en el certamen. Los embajadores, quienes clasificaron con un puntaje de 37 puntos en el todos contra todos, en 23 partidos jugados de la liga, sumaron 14 victorias y con el junior solamente le bastó un empate para seguir soñando con la estrella 14. Además, hay que destacar que Millonarios supo afrontar tanto el torneo local como la Copa Sudamericana, certamen que estuvo un paso de clasificar a la final, después que Tigre lo venciera con un planteamiento mezquino en el estadio El Campín. Los azules de la capital con 10 puntos acumulados en el cuadrangular B, los mismos que el Pasto, tuvieron el cupo a la final debido a la ventaja que tenían por el punto invisible, ya que se clasificaron como los punteros del todos contra todos. De este modo, Millonarios, clasificado por primera vez en la historia a una final de los torneos cortos, tendrá la oportunidad de regalarle a Sunchada un título después de 24 años.